Esta noche comenzamos con la liberación de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue jefe del cartel del Golfo y fundador del grupo criminal Los Zetas. El capo ya cumplió una condena de 21 años, casi 4 en el altiplano en el Estado de México, de donde se fugó el Chapo Guzmán, y luego 17 años de 25 de condena en una cárcel de máxima seguridad en Indiana. Ahora está en poder de ICE y todo parece indicar que iría de regreso a México. Valeria León tiene los detalles. A sus 57 años, uno de los exlíderes criminales mexicanos más poderosos salió de prisión. Osiel Cárdenas Guillén fue liberado de una cárcel en Indiana. Aunque había sido sentenciado a 25 años, solo cumplió 17. Cárdenas fundó el cartel del Golfo, ahora extinto, y creó el brazo armado de Los Zetas. Este brazo armado que compitió con otros cárteles, como el cártel de Sinaloa, para ampliar sus territorios. El Servicio de Aduanas y Migración de Estados Unidos, ICE, confirmó a Noticias Telemundo que tras ser liberado, Cárdenas permanece en custodia de ICE a la espera de una decisión final. Este exagente de la DEA explicó que los criminales que quedan en resguardo de ICE deben ser solicitados formalmente por el gobierno mexicano para ser deportados. Porque si tienen acusaciones contra de él, para que lo capturen ya llegando a un aeropuerto. De acuerdo con una fuente oficial consultada por NBC News, Osiel Cárdenas sería entregado a las autoridades mexicanas el lunes. En este país tiene siete procesos penales abiertos y cuatro órdenes de aprehensión que quedaron pendientes al ser extraditado a Estados Unidos en 2007 y juzgado en este país, en el que se declaró culpable de cinco cargos por lavado de dinero, narcotráfico y amenazar a agentes federales. Los Zetas impusieron un método de violencia extrema que incluyó desapariciones forzadas y prevalece a la fecha. Muchas madres sufrimos por no encontrar dónde están nuestros desaparecidos. Bajo su liderazgo, el cártel del Golfo se convirtió en uno de los grandes cárteles que luego entró en guerra. Ahora, el destino de su fundador es incierto. Oficialmente no hemos recibido confirmación por parte de autoridades mexicanas sobre esta solicitud de extradición. Sin embargo, de acuerdo con información de nuestra cadena hermana, NBC News, él podría ser entregado este mismo lunes. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.